Cada vez más cerca de Oriente, porque en Rosas de Fuego había ya muchos temas de poetas turcos, ya de algún místico persa, de árabes, y en cambio el libro siguiente, Arcángel de Sombra, está basado en tres arcángeles zorbastrianos, que claro, yo los adapto a lo que necesito en la escritura en este momento. El primero le llamo yo Arcángel de Voz, y en realidad es Ritván el que guarda las puertas del paraíso. El segundo es el que llamo Arcángel de Sombra, que es Azrael, el Arcángel de la Muerte. Y el tercero llamo yo Arcángel de Silencio, y es Esfandar Moth, Arcángel de la Tierra. La primera parte me la inspiró la voz de un cantor persa, y toda la parte gira en torno a la voz. Y el modo de cantar de la poesía, porque cantan poesía siempre persa clásica, es a base de una vibración que es como un gorgorito, pero interiorizado, y que uno puede comparar con el rielar de la luz. Entonces, esa es la impresión que yo tuve, la primera y la más fuerte, y lo describo en un poema, son todos los poemas en prosa poética sin título. Su cuerpo voz, cálido como el oro. Su voz cuerpo, efluvio radial, irisación del alma. Su cuerpo voz, mundo avisal que conoce el secreto. Su voz cuerpo, caudal que encauza caminos de cristal. Su cuerpo voz, anhelo vegetal que en murmullos huye. Su voz cuerpo, celeste anhelo que invierte mis anhelos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.